Me avisa y yo le junto a toda la placa Cuidado Que estamos por comer? Cuidado, cuidado Pollo de la puna Como se llama el pollo de la puna? Se llama llama Ahí esta, la llama que llama La llama que llama Eso, tirate otra plaza Si sale algo 3 Que bueno Que rico Celia Ese plato es doble, para mi para Gabriel Que belleza Por favor Para, 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 por favor Si, 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 si Para, para, para No, 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 porque el raleado no es para la foto Viste Después la van a pasar, no? Mirá la cara de hambre que tiene Gabriel Me tiembla las manos Porque no he sentido lo que siento yo Estás con hambre? Si? Estás con hambre mi amor? Jesús Marí José que dijimos que íbamos a comer, carne de llama. Exactamente.